¿Listo? ¡Acción! Alimentos Donguin es famoso, sobre todo por el café. Seat es famoso por el café. Las penas han pasado cinco minutos. Dicen que me parezco a Meg Ryan en la película Sintonía de Amor. ¿Viste esa película? ¿En verdad me parezco? ¿Tú crees? Lo siento, necesito un segundo. Llegó el momento. Oiga, esto es más interesante de lo que pensaba. Terminemos con esto. Sí, señor. ¿Qué está haciendo? Inclina la cabeza. ¿Estás jugando? ¿Hago lo que dijo? Es hacia el otro lado. ¡Ah! 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 ¡Cochino! ¡Sucio! ¡No! ¡Mendiroso! Oye, así no se comportó la muchacha. Te voy a enseñar a lo que es ser honorable. ¡No! ¡Ah! Un hombre no se comporta de ese modo. ¡Ayúdame! ¡Sucio! ¡Degenerado! ¡Cochino! ¡Ah! 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 Y la mujer lo golpeó. Verdaderamente está enloqueciendo. ¡Yaúdame, Juan. ¡Ah! Muchas gracias, señorías. ¡Sí, amigo! Sí. Tú sí. ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ah ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ya, ya! ¡Qué exagerado! Ni que fuera para tanto ¡Me robó mi primer beso! Eso no fue un beso Solo fue la emoción del momento Y yo también Con un hombre Es un verdadero canalla descarado Te invito a comer Me invita